Hola, soy Fernando Pava Camelo, director del sistema de superestaciones en Colombia y fundador de 88.9. Nace de la cadena super en los años 80, hacia 1982, nació la emisora de la familia, la cual me encargaron de producir y de posicionar. Entonces encontré la necesidad que tenía la juventud de poder que fuera escuchada y escuchar lo que querían ellos. Entonces nos dedicamos a encontrar la mejor música del planeta para transmitirla a través de esa frecuencia. Y evolucionamos con programas convirtiéndonos en la mejor alternativa de la radio joven de los 80. La primera mitad de los años 80 fue en la que le pusimos toda la fe y todo el espíritu y nos volcamos a posicionar 88.9 en el gusto de toda la juventud. Y lo logramos porque entramos a las rutas de los buses, hicimos caravanas que convocaban gente. Llenamos el estadio, el campín con 74 mil personas para el concierto de conciertos. Entonces en una época logramos enlazar con datos y mensajes Lina Botero, un programa que se llamaba Los 10 Mejores de la Música. Cuando paró ese programa quedamos conectados con algunas programadoras y les propusimos que teníamos el acceso a la música y a los videos. Por lo tanto logramos hacer un programa de media hora semanal presentando los nuevos videos de la música con la asistencia de César Cardoso. Y logramos posicionar nuestros super videos en las cuales aparecían los disc jockeys presentando las nuevas versiones de los videos que estaban en los 80. Recuerdo haber presentado videos de Sabrina, videos de Metallica. Bueno, lo que estaba sucediendo en MTV lo trasladamos a Supervideos que era el programa o el espacio para que la juventud se actualizara con ese nuevo formato que eran los videos. Antes no se hacían videos por cada canción. Las canciones se lanzaban y algunas tenían videoclips. Luego fue obligatorio porque había canal de videos y hoy en día también las redes sociales permiten que se haga video para cada canción. Luego llegamos al 91, a la nueva década, y propusimos a los empresarios que trajéramos a la mejor banda de rock que traía Joseph Illusion 1 y 2. Y de ahí para adelante es una historia bastante densa. Bueno, antes nadie creía que una banda que estuviera vigente pudiera venir. Siempre venían cuando estaban un poco en el ocaso de la carrera. Cuando Guns N' Roses tuvimos que hacer algunas alianzas para convencerlos y reunir los suficientes socios que tuvieran suficiente patrimonio, contratamos dos conciertos, pero no logramos hacer sino uno por las circunstancias adversas que se presentaron en Venezuela, sobre todo, que fue el carlotazo, entonces los equipos se quedaron en Caracas, no llegaron todos, ni las pantallas, ni el techo. Pues el techo lo trajimos entonces con un costo fuera de lo común, desde Tampa, y lo pusimos. Pero pasó que en la noche anterior del concierto cayó un aguacero de los habituales en Bogotá en época de noviembre, donde el techo quedó totalmente dañado. Por lo tanto decidimos hacer el concierto sin techo, robándole a Dios que no lloviera. Pero tocando la canción November Rain llovió, entonces Slash casi se electrocuta porque se subió en una luz que echaba humo por la lluvia y la electricidad, y Axl decidió suspender el concierto diciendo que había peligro de electrocución, pero que ya volvían. Es un asunto que tomó Julio Correal para hacerse viral contando esa sección en la que se fueron y no volvieron. Entonces hasta el año 2016 tal vez, o hasta hace poco que vinieron otra vez los Guns N' Roses, quedamos como aliviados de esa inconformidad de que no se hayan presentado el show completo en el año 92. Pero bueno, esa es la historia de la música o del rock en Colombia, por eso esta es una de las capitales que más acoge a Guns N' Roses. Su música siempre será los clásicos de la gente en Bogotá y en Colombia. Entonces para mí es un honor saber que impulsé y promocioné la mejor banda que podía existir a comienzos de los 90. Hicimos caravanas, este parque que se llamaba el Parque de las Rosas, lo rebautizaron en esa época como el Parque de Guns N' Roses, porque después de una caravana hubo un poco de desorden, entonces quedó bautizado Pistolas y Rosas.